El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja Oficial, Fernando Lizarazo, confirmó en las noticias la muerte de una persona en un accidente de tránsito ocurrido en una vereda del corregimiento El Centro. Un accidente ocurrido a las 05 horas en el sector conocido como el Hotel Imperial de la vereda Cretáceo, corregimiento del centro, donde el conductor de una motocicleta de placas ROF76D, conducida por el señor Andrés Mauricio Padilla Morantes, de 27 años, transitaba por este lugar y al parecer tiene un micro sueño, choca contra unos árboles del sector, cayendo al piso y ocasionándose de manera inmediata la muerte. Es un llamado que quiero hacerle a los conductores, especialmente de motocicleta, a respetar las normas de tránsito, a llevar todos los elementos de seguridad. Muchas veces nos confiamos porque estamos en un sector cerca de nuestros hogares, no utilizamos el casco, pero en cualquier momento podemos tener un accidente, caer al piso o chocar contra algún muro o algún árbol y lo primero que se va a chocar va a ser nuestra cabeza y ahí es donde se producen realmente las... Estas son imágenes obtenidas por el equipo periodístico de Enlaces Noticias del lamentable hecho que llena de luto a una familia de Barranca Bermeja.